Hola amigos, estamos aquí en un nuevo video de Chapinas Trabajadoras y esto es lo que hizo mi mamá para almorzar. Ustedes pueden ver. Hola. Esa es mi hermanito. Hoy mis hijos van a comer algo diferente a nuestra rutina de a diario. Pues a veces no pasamos de comer huellitos, salchicha, va ustedes. Ah, pues hoy me vinieron a vender chipilín y decidí hacer arroz con chipilín. Entonces les quise compartir eso de nosotros, cuando nosotros estamos disfrutando este rico y delicioso plato de arroz con chipilín. Está rico papi? Sí. Muy rico. ¿Cuántos likes les das? Dos. Entonces como ustedes pueden ver, vamos a disfrutar este plato, va ustedes. Ya está comiendo ella. Ay, sí, porque tengo hambre ustedes. Aquí ahorita son las doce y media casi. Entonces, como les digo, estamos disfrutando de un rico y delicioso plato de arroz con chipilín. ¿Qué come? ¿Qué adivina, mamá? Chipilín. Entonces, está el plato de mi hija y de mi nene que está disfrutando, vean. Y un isomax. Un isomax. Un isomax. ¿A usted le gusta el isomax, mi hija? Sí. ¿Cómo se llama? ¿Tiene un peso en otras suscriptoras? Ah. ¿Cómo se llama usted? Hombre. ¿Cuántos años tiene? Dos. Dos años. ¿Qué? ¿Y cuándo va a cumplir tres años? Dos. Dos, sí, sí. Dove. Sí. ¿Usted tiene novia? No quiero caminar a mi moto. Ah, sí camina a tu moto. Sí. ¿Tienes moto vos, papá? Sí. Sí. ¿Qué es su novia hoy? La Chapo. La Chapo es su novia. Sí. ¿Y cuándo la van a traer a pedir, mi mamá? Dos. ¿Eh? Ya que me comí ese mojo. No, ya que me comí a mi papá. Oigan, ¿no es ese mío que la camisa de cargas del papá? Entonces, mis queridas suscriptoras, esperamos su like y su comentario. Y miren mi hermana con la tortilla. Su apoyo. ¿Vas a querer tortilla, mi amor? Sí. ¿Qué tengo yo? ¿A mi hija le gusta el pellejito? Cuando le decís, mía, si quedó rico o no quedó rico. Está calmo pechiquito. Mía, ¿quedó rica la comida? ¿No lo ha probado? No lo ha probado. Probalo, güey. ¿Usted qué va, mamá? Está rica la comida, mi. Está caliente. Sí, dice que está rica. Sí, está rica y sí se quemó. El pello borotado. Yo le digo a mis hijas que a mí no me van con el pello suelto. ¿Para qué andan con el pello suelto? Ella dice, Me vestí de reina, me puse tacones. Pero no carga tacones. Pues así disfrutamos el chimene con arroz y pollito. Entonces, bueno. Espero que sea de su agrado este video. Que les guste. El video que se está siguiendo para compartirle a ustedes. Mis hijos están comiendo rico. Obedice. Estamos tapando la rola. Espero sus likes, díganme. Sus likes. Suscríbanse, Díganme. Los amamos, Díganme. Los amamos. Los queremos mucho, Díganme. Los queremos mucho. Ustedes son mis amores, Díganme. Está siendo del hombre en TikTok, dice. ¿Ya comiste? Ya comiste. ¿Me estás suteando? Me estás suteando. Te amo. Sí, ya comí. Ya comí. ¿Ya comiste? Ya. Ya comí. Ya comí. Ya comí. Ya comí. Ve. Y ahorita no se está volviendo a pelear. ¿Cómo comí, mamá? Sí, ya comí. ¿Cómo es el chipilín? Miren qué rico está. No quiero pelear. Es chipilín. ¿No te gusta chipilín? No. ¿Por qué no te gusta chipilín, mi amor? Porque no me gusta chipilín. No. Diga, son mis amores ustedes, diga. Ah. ¿Y lo va a llevar a la nueva? Ajá. Si dices que son mis amores, sí te voy a llevar a la nueva. ¿Son mis amores? Sí. Son mis amores. ¿Qué? 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 Papá. No, no veo y no me llevo papá. ¿Y por qué? Bueno, amigos, seguimos aquí en el video. Se nos cortó, no teníamos espacio. Pues aquí está mi hija también disfrutando de su comidita. ¿Ya lo probaste? Ya. ¿Y qué? Sí, está rico. ¿Sí? Ahí están mis hijas comiendo. Mi hermoso bebé. ¿Qué rico, mi amor? Sí. ¿Te gustó mucho, mi amor? Ajá. ¿Y quieres que tenga todos los días este chipilín con arrocito? Sí. Sí. Tú me has tenido un chipilín con arrocito. Sí. Ahora, le hei. Sí. Le hei, ¿qué tiene chipilín? Sí. Hum, tina, ¿qué tiene chipilín? ¿Sí? Hum, tina, le hei, ¿qué tiene chipilín? ¿Sí? ¿Cómo te ofreceré? No, no, no. ¿Qué más se terminó? ¿Qué más se terminó? termineselo, le doy más manda sal no, mi amor ya le envió el video a la Erika ¿qué le dio? a ver, pero ya te pidieron ¿ya terminaste de comer, Mía? ¿te me voy a comer para mi amor? y yo, miralo y si está buena la canción me decís ahora si no me pongo otra yo esa canción que le vi te la inventaste, ¿no, mamá? saludale, se los mira, mi amor yo la lechina yo la lechina la quiero mucho a verla la quiero mucho, ¿no? la quiero mucho a verla también a su hija, decíla te la voy a robar, decíla te la voy a robar me voy a casar con Jacqueline Ávila, decíla Jacqueline Ávila Ávila voy a casar, decíla ya te la casé a Ávila ahora te vas a casar con la Ávila ¿y cómo le vas a tirar besitos? así no, papi así no, 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 no como ustedes pueden ver está mi hijo disfrutando de su comida mi hija también ¿cómo quedó de 1 al 100? ¿y usted, mi amor? al 100 al 100 ¿usted ama a doña Restina? ¿la quiere mucho? ya no quiere a mami tírele besos, pues mía a doña Claudia también a doña Prisía también a muchas, muchas, muchas tírele muchos besos chipilín cómalo, pues, chipilín, mamón no te gustó el chipilín mire, pues, no le gustó el chipilín ¿quién entiende? dice que sí dice que no está babán cómetela porque si no yo voy a amar a la policía ¿qué vamos a amar? aló, policía vea, atrás lo ve sí, ajá está tirando la comida a mi hijo por favor llévensele, llévensele llévensele ese que ahora están a ver van a dar el chiche ¿tú tomas chiche todavía? ¿qué eres chiche todavía tú? ya no ya no tomas chiche ¿y quién te da chiche? la policía la policía te da chiche ¿cómo vas a hacer? no, no, no no, no mejor dime dónde de esta vez que pasa búsquete le dieron arroz le dieron arroz esto ya lo dejamos con este video espero que les guste que les agradez que se suscriban gracias a los nuevos que están llegando que los bendiga bendiga a todos ustedes que están llegando adiós adiós Gracias.